de Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Sí, señor. Bueno, pasó el año nuevo. ¿Y cómo pasó el presidente Javier Milei el año nuevo? Solo. Bueno, solo. Sin su pareja. Sin Fátima. Trabajando ella, claro. Exactamente. Ella trabajando en Mar del Plata y él trabajando acá. Lo pasaron separados, pero hicieron una videollamada. ¿Ah, sí? Y ella, Fátima, que está en Mar del Plata, salió al balcón del hotel en el que se... ¿Al balcón? Salió al balcón del hotel, sí. Sí, ahí sobre la costa. Exactamente. Está ahí en el del Casino de Rolo. Exacto. El Casino de Rolo. Hizo una videollamada con Javier Milei y el público que estaba ahí la ovacionó. ¡Feliz año! Dijo ella. Y, bueno, estaba en comunicación con el presidente argentino. Le encanta cuando gritan, dijo ella. Cuando la gente grita. ¡Argentina, Argentina, Argentina! Gritaba la gente. Y después, bueno, Javier Milei también subió el video a las redes sociales. Muchas gracias, Mar del Plata. Muchas gracias. Soy Fátima Flores. ¡Viva la libertad, carajo! Estamos esperando un te amo del presidente a Fátima. No, no creo que diga te amo. Bueno, el otro día le dio un beso. Ah, cuando subió al escenario el viernes. El viernes a oro. Exactamente. Le dio un beso apasionado. Lo llamó Fátima. Le dijo, por favor, la gente quiere que le digas algo. A ver, a ver. Entonces subió y dijo, quiero que sepan que sinceramente es difícil decirlo. La situación está complicada. Nos han dejado bombas por todos lados. Trabajamos siete por veinticuatro para desactivar el quilombo que nos dejaron. Y la gente se reía, claro. No, qué sé yo. Bueno, pero cada vez que habla, la verdad es que nos deja el ánimo por el piso, Milei. Dijo, quiero que sepan que van a venir meses duros, pero a diferencia de lo que han pasado en los últimos cien años, a la mierda, cien años, estos van a valer la pena. Nos vamos a poner de pie y vamos a salir con fuerza. Ojalá. Y Fátima le dijo, muchísimas gracias por venir. No tengo palabras. No quiero agregar más nada porque lo que vos dijiste es verdad. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. A vos y a todos los argentinos. Y le dijo, gracias Karina y a todo el equipo por acompañarlo porque fue la hermana. Karina fue Sandra Petovello que está diciendo con él, hay que reconocer el buen gesto, el correcto, porque tampoco hay que elogiarlo, el correcto gesto de que se pagaron el pasaje con su bolsillo de Aerolíneas Argentinas, un pasaje como cualquier vecino que se quiere ir a pasar unas horas a Mar del Plata. Sí, y cuando subió el avión fue ovacionado Milei también, ¿no? La gente ya empezó a violar y va a la libertad. Exactamente. Así que después mostraron la tarjeta de crédito con el pago de la cuenta y, bueno, en eso, bueno, un buen ejemplo. Acá María me dicen, María te doy hasta que los K expliquen cómo hicieron su fortuna. Ay, Rob. Ay, por Dios, ¿eh? Bueno. Están zarpados los suyentes. Como arrancaron 2024, ¿eh? Bueno, chicos, una mala noticia. ¿Qué pasó? Ay, alguien tenía que decirlo. Echaron de gran hermano al paisa William López. No, al paisa. Chao, chao, Dios. Acá están contra lo tradicional, con todo lo que tenga que ver con nuestro folclore. Encima que Juliana... Todo lo tonto, ¿no? Encima que Juliana Furia Scaglione le había pegado un bife. Ah, ahí se echaron al gauchito. Sí, al que la ligó. Ahí lo estamos viendo en el canal de YouTube. Ahí está. Echaron al gauchito. O la boina. Acá, los gauchos de acá del programa están como locos, ¿eh? Vino nuestro amigo Johnny Smith casi a piquetear la puerta. Vamos, ¿sabes cómo estamos? Vamos a hacer un piquete. Sí, sí, sí. Señal de protesta. En TLP. Y el otro gaucho, el gaucho Viñeski. ¿Ah, sí? Está el correntino. ¿Qué es cómo le va, Marisa? Está como el doctor enorme saludable. Te presento, Tato, Rudecindo Viñeski. Rudecindo. El gaucho del litoral. Lindo faro tiene el Tato, ¿eh? Lindo faro. Tiene ojitos azules, le dicen. Bueno, estaban ahí peleando si se iba Furia o si se iba el gaucho Williams. Y garpa más Furia. Sí, sí. La que hace lío esa, ¿no? Claro, exactamente. Así que, bueno, no sé. Ahora, sí, porque se enoja con todo, le pega. En fin, pero bueno. Nosotros con Rolo ya decidimos que vamos a estar con el que vaya a ganar. Sí, señor. A muerte. A muerte. Y bueno, por las dudas quédense con Furia. Chicos, esto es tremendo. ¿Qué pasó? Lo que es ser topísima. Cosa que nosotros nunca vamos a hacer. ¿Qué pasó? ¿Y Wanda Nara? ¿Qué hizo ahora? No, lo que es cuando va a comprar una cartera, Tato. ¿Vos alguna vez compraste una cartera? No. ¿Alguien alguna vez acá compró una cartera? Sí, sí, yo te regalo. A mi mujer, claro. Te regalo. Mochida. ¿Y ustedes cómo los atienden en las tiendas de carteras? Y nosotros no se pago. ¿No le dan champagne? En línea general. No, champagne. Champagne, no hay un vaso de agua. Yo todo el día compré una. ¿Una cartera? Sí. ¿No te dieron champagne? No. Bueno, mira. ¿Y dónde te dan champagne? Si vos fueras Wanda... Esto lo contó Kenis Palacios. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Que ahora es una estrella con luz propia, Kenis Palacios. Dice que ella... ¿Qué había con dos? No, ojo. Para ser famoso había que tener talento. Pero bueno, él tiene talento porque él es el estilista de Wanda. Así que talento tiene. Ah, ah, ah. No, miremos. No para la televisión ni para el baile, pero bueno, tiene. Ahí está. Ahí está. Es guapante. Peluquero. No, Wanda Nara dicen que es muy caprichosa a la hora de elegir, que es muy difícil de complacer. Pero para tanto. Sí, sí, Rolo. Muy exigente, muy exigente. Es la estrella, María. Que exige y le dan de más, pero es caprichosa. Por ejemplo, dice que cuando va a comprar una cartera, la atienden de una manera especial porque ella es una compradora VIP de carteras. Claro, escucha. Claro, no quiere tanta cartera. Y porque a las mujeres nos gustan las carteras, lean. Ustedes nunca lo van a entender porque ustedes son hombres. Es verdad. Pero a las mujeres nos encantan las carteras. ¿Ah, sí? Bueno, dice que cuando llega a ella, la llevan a un cuarto privado y le ofrece... ¿La llevan a un cuarto privado? Sí, sí. Como no la atienden en el salón. Bueno, pará. Ella empezó también. Hay que reconocer que Wanda empezó de abajo y después siguió subiendo. Muy de abajo, ¿no? Le traen champagne, café, tiene una mesa llena de frutas y galletitas. La hacen tomar asiento, le traen el catálogo, se lo llevan a la mesa y ella va viendo el producto. Ella, digamos, va siempre como una misma tienda de cartera. Y va Hermes, le gusta mucho y Louis Vuitton también. Pero avisa, che, mañana a las tres voy. Claro, exactamente. ¿Cómo sabe, González? Y no, porque si dice que la esperan con el agua, con la fruta, con la galletita. Sí, bueno, pero hay muchos clientes top también. ¿Cuánto vale una cartera de San Mérida? Bueno, un Hermes, dice que está arriba de los 20.000 dólares. Sí, claro, de 20.000. De 20.000 a 60.000 dólares. Es como vender un departamento, casi. Por lo menos un auto. Ella ha sido una gran, gran, gran representante de su marido. Lo que tiene que ver con los buenos contratos. Lo metió en un par de quilombos también, pero en lo que tiene que ver con cuidarle la billetera y hacer los buenos contratos, crack, total. Sí, bueno. Y así se la gasta también, ¿no? Dice que compra tres modelos por año, por lo menos, porque para ser clienta VIP tenés que comprar tres por año, mínimo. Ah, la pucha. Bueno, chicos, Susana Jiménez vende su mansión de Miami. No me digas. ¿La que está embrujada o la otra? No, la que está embrujada, justamente por eso, ¿eh? ¿Cómo está embrujada? Sí, dice que vivió malos momentos porque se despertó un día en el medio de la noche, rodeada de humo, porque un cortocircuito había ocasionado un incendio. Ah, la pucha. Llamó a los bomberos para que controlen el fuego y no pasó nada, gracias a Dios. ¡Estaron a la cocina de humo! ¡No! Claro, claro. Es el fuego, ¿no? Pero se cree que el incendio lo habría provocado un alma en pena. ¿Alma en pena? Un fantasma, claro. Pero qué miedo. Con Rolos teníamos una miedo de que le decían piano embrujado. Se tocaba solo el tío. ¡Ay, no, no, no! Ay, bueno. Y las dos últimas, chicos. ¿Qué pasó? Brancatelli captó a Daniel Osvaldo y a Daniela Ballester súper apasionados y le dijeron Somos como Milei y Fátima. Mirá. Mirá qué amor, ¿eh? Sí, están reenamorados. Ya no se ocultan. Y se sienten como el presidente y su novia. Ah, Daniel Osvaldo, que juega un poco de vos. Daniel Tom. Que era novio de Maradona. De una de las Maradona. Con Jimena Barón, que tuvo un hijo. Con Jimena Barón y de porque vos con... Con Janina, creo, ¿no? Claro. Ahí está. Mirá todas las parejas de Daniel Osvaldo. Estamos viendo en el YouTube de Radio Mitre. Bueno, y la última, chicos. El drama de Yello de Gregorio. ¿De quién? De Yello de Gregorio. Yo lo conocí la semana pasada. En mis mini vacaciones consumí mucho a la noche el producto de Tinelli. Hacía mucho que no lo veía. ¿Quién es Yello de Gregorio? Así que... ¡Uh, quejó! Es un tipo que se la pasó dejando. No, lo que pasa es que... No, pará. Y yo me quejó tanto. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa, chicos? Que tenía planeadas sus vacaciones. Ahí está llorando. Mirá, Mirá. Pero querido. Lo que lloró ese muchacho. ¿Sabes lo que... En una época era lo que era laburar con Tinelli. Tienen la chance de laburar con Tinelli y se quieren tomar vacaciones. Claro. El tema es que él tenía planeadas unas vacaciones en Brasil con su novia Micaela y las tuvo que postergar para quedarse en el bailando. Bueno, no sé que laburar. Pero las reglas estaban claras. Cuando el programa arrancó... Claro. En una semana me enteré de todo. Cuando el programa arrancó, Tinelli les avisó que hasta el fin de enero, el bailando seguía. ¿Cómo te vas a tomar la vacación en enero? A no ser que pensabas que ibas a perder. Me parece que Bonzante te quiere sacar el resumen. No, no, no. Una manga es respetuosa, María. Todo lo de las farandas, ya sabes Bonzante. Una manga es respetuosa. Dijo Yello de Gregorio, me quedo, no tengo problema, pero tampoco soy un virtuoso como para poder ensayar una hora y media y presentar un show que lo merezca. O sea, dijo... O sea, no sé lo que tenía un poco de preparación para el baile. Yo empecé a laburar acá hace 14 años. No me dijeron que los únicos días feriajeron. Él se presentó porque decía, se necesita gente para el bailando. Inútil presentarse sin referencia. Y apareció él. No, es increíble. Él dijo, a mí no me gusta dar lástima. Dice, me gusta laburar como laburé toda la vida. Muy bien, muy bien. Y ahí se largó a llorar, ¿eh? Y dice, no me quería poner mal, pero la bronca, Marce, me pongo mal porque es mucha carga. ¿Ustedes saben lo que es estar ahí bailando? Sí, y Tinelli se emocionó. No, es mucha carga. Es un momento... En un momento sentí que es culpa mía. Tengo miedo de hacer un papelón y bailar como Kenny Palacios o el Tirri. Mirá, lo mandó al camión. Sí. Pasa que durante la competencia, la producción y Tinelli, como hace el Chiqui Tapia en la AFA, le cambiaron un poco las reglas de la competencia. Las cambian durante... Le cambian. Lo que abusaste que mandarlo al debate de gran hermano. Pero igual fue una regla justa para todos. No te norman un reemplazo, que nadie se tome vacaciones. Porque si no, joda. A vos te dicen, che, hasta fin de enero, el bailando continúa. Dicen, no, me saqué el pasaje a Miami el primero de enero. No, querido. Da la competencia todavía. O sea, si eres eliminado, vos no te podés rajar. Porque te pagan, aparte te pagan por estar ahí. Muy bien. Bien, bien, bien. Pero pobre. Fue tremendo para el Chillo. Chillo fue para el Chillo. Hoy todos somos Chillo. Hoy todos somos Chillo. Bueno, hay que trabajar. Nosotros también, chicos. ¿Alguno quiere llorar por tener que quedarse el verano acá? Yo te puedo llorar dentro de un rato, ¿no? Bueno, dale. Yo te puedo llorar dentro de un rato.